bueno chicos qué tal espero que estéis bien espero que estéis disfrutando los días de sol maravillosos y quizás ya habéis paseado un poquito o habéis tenido algún reencuentro con familiares algunos abuelos o primos o tíos y seguro que ha sido estupendo porque seguro que los echabais de menos y no merecíais no porque seguro que os habéis portado muy bien y bueno pues vamos a continuar con nuestras historias espero que os esté gustando vamos allá tengo una pregunta para vosotros a ver alguna vez habéis tenido un miedo cuando habéis tenido algún problema o pensáis que los adultos tenemos alguna vez miedo cuando tenemos problemas o los discípulos también tenían miedos y hoy vamos a ver un poco qué miedos tenían cuando tenían problemas bueno pues como sabéis jesús a veces estaba todavía con la gente y a veces iba al otro lado para descansar al otro lado del mar si se acordáis pues en esta ocasión también dijo jesús nos vamos al barco vamos al otro lado para descansar ya era de noche era muy tarde pero bueno algunos de ellos eran unos expertos en barcos y en ir en el mar porque eran pescadores sabían muy bien cuando hacía viento cuando no y sabían cómo llevar el barco pero de repente empezó una tempestad muy fuerte jesús se durmió estaba tan cansado que se durmió en el barco y empezó una lluvia un viento un viento fuerte incluso empezó las olas del mar empezaron a entrar se empezaron a mojar uff y el barco se empezaba a mover hoy en día tenemos barcos más modernos verdad barcos cubiertos con motor pero antiguamente hace más de dos mil años no eran esos barcos eran más antiguos eran barcos de pesca más antiguos más sencillos bueno pues empezó a moverse porque el viento empezó a soplar y empezó a moverse el barco y empezó a entrar agua de las olas no del viento que empezó a meter el agua y ellos empezaron a bueno a morir de miedo y pensaban que iban a morir porque estaban pensando y el barco se nos está yendo porque el viento lo estaba volcando casi que volcando no lo podían ni controlar querían remaban y remaban para llevarlo al otro lado no lo controlaban no podían no podían con ese viento ellos pensaban no entendemos el maestro jesús está ahí durmiendo tan tranquilo y nosotros aquí luchando con esta tempestad con esta este viento terrible y nos vamos a morir entonces ellos despertaron a jesús jesús mira nos vamos a morir estamos en una tempestad terrible estamos con mucho miedo mucho miedo mira yo haz algo por favor jesús bueno no sé qué te ha pasado alguna vez estás teniendo algún problema y has empezado a tener mucho miedo y bueno pues ya me ha pasado a mí de tener mucho miedo mucho miedo y pensar que jesús no sé que está ahí pero no está ahí porque jesús no te está ayudando o no está haciendo nada y sabes y no sabías estaba jesús o no estaba jesús a tu lado y muchas veces nos pasa esto en la biblia dice que en el mundo tendremos aflicción pero que no temamos porque él nos va a ayudar incluso dice que nos puede dar paz y alegría en medio de los problemas las dificultades nosotros no nos libramos de problemas por ser creyentes por creer en jesús no tendremos aflicción muchos tipos de problemas enfermedades puede ser que veamos alguna enfermedad o muchos problemas él nos puede dar paz no sé si los he experimentado alguna vez yo sé paz en medio de los problemas solo aquel que cree en jesús dios dios te puede dar paz y te puede ayudar si y bueno pues ellos despertaron a jesús como os he dicho jesús vio el temor en sus ojos él vio que tenían miedo si y sabéis lo que él hizo se levantó se levantó con mucha autoridad y dijo al mar al viento cálmate cálmate wow el mar se calmó en ese momento el viento se calmó el mar y el viento obedecieron a jesús wow qué maravilla qué poder de dios dios había creado la naturaleza el mar las montañas y él era el hijo de dios y él tenía poder autoridad para calmar ellos se quedaron asombrados ellos se quedaron asombradísimos porque en ese momento con la tempestad tan fuerte el viento tan fuerte que había se calmó y realmente vieron que él era el hijo de dios capaz de calmar capaz de calmar cualquier viento cualquier tempestad y jesús dijo por qué están asustados por qué no tenéis fe por qué no tenéis fe ellos tenían que aprender a confiar en dios al igual que nosotros tener fe ten fe y confía en él porque él puede calmar cambiar cualquier circunstancia él es poderoso para cambiar todo sólo con una palabra clama a él pero confía en él que él puede calmar y cambiar todo confía en él ellos tenían que continuar aprendiendo a confiar en él en dios y en el hijo de dios ¿sabéis qué? otro día que habían estado todo el día muy cansados siguiendo de un sitio para otro y jesús les dijo mira ir al otro lado del mar pero son los que yo iré después bueno pues ellos hicieron lo mismo y pasó lo mismo empezó una tormenta terrible 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 la tormenta ellos tenían miedo de la tormenta otra vez porque empezó a entrar agua en el barco y madre mía y ¿sabéis? jesús había dicho que él iría después no sabían cómo pero él iría resulta que empezaron a ver a alguien andando sobre el mar y alguien de los discípulos dijo es un fantasma y se empezó a correr la voz y todos es un fantasma no habían reconocido a jesús ¿sí? estaban aterrorizados pero cuando jesús estaba más cerca era jesús él tiene el poder de andar sobre las aguas increíble ¿eh? ¿me imagináis? andar sobre el mar él es poderoso poderoso para hacer cualquier cosa incluso andar sobre el mar y él dijo no temáis soy yo porque les vio ahí con miedo porque se pensaban que era un fantasma o algo raro y dijo no temáis soy yo soy jesús tened ánimo soy yo y había un discípulo muy valiente Pedro Pedro era muy valiente muy echado para adelante y él dijo maestro si eres tú andando sobre el mar yo también quiero hacerlo yo también quiero andar sobre el mar e ir hacia ti vamos me encanta la actitud de Pedro de ir hacia jesús e imitar sus pasos y bueno dijo jesús ve Pedro Pedro empezó a andar sobre el mar también madre mía eh imaginaros Jesús estaba encima del mar hay una tempestad y Pedro empezó a andar sobre el mar increíble ellos estaban así alucinados vamos estaban flipando ¿no? pero ¿sabéis qué? ahí le estaban andando y Pedro de repente como vio el viento y empezó a ver que él estaba andando sobre el mar y empezó a ver para atrás ¡buf! que se empezó a caer ¿sabéis por qué? él quitó la mirada de Jesús su mirada ya no estaba más en Jesús y empezó a ver otras cosas el viento y es que estaban uy, está encima del mar y empezó a caerse ¿eh? muchas veces nosotros quitamos nuestra mirada en en Dios y miramos nuestros propios problemas ¿sí? a veces pensamos que podemos solucionar los problemas por a través de nosotros no, nosotros mismos vamos a resolver todo puede ser a veces te piensas que los demás dependes mucho que los demás te ayuden y dependes de los demás y no es que no te puedan ayudar pero nuestra primera mirada tiene que ser ¿en quién? en Jesús es el primero que nosotros tenemos que confiar y que tenemos que mirar a Jesús en cualquier cosa que estemos viviendo tenemos que mirarle a él él es el que nos va a ayudar a caminar y a vencer y andar sobre las aguas en circunstancias imposibles porque eso era imposible solo Jesús que le hizo andar sobre las aguas y él quitó su mirada se empezó a caer y entonces Jesús les sostuvo antes de continuar os quiero enseñar un versículo Salmo 46.1 dice así Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones otra vez Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es él es él nuestro auxilio aquel que nos va a socorrer en las tribulaciones en los problemas que nos va a ayudar que nos va a salvar en nuestras tribulaciones ¿sí? entonces cuando él se estaba cayendo ¿sabéis? le dijo ayuda Jesús me estoy cayendo ayuda Jesús entonces Jesús cogió su mano ¿sí? se estaba cayendo Jesús cogió su mano y le levantó otra vez y después las aguas se calmaron totalmente recuerda cuando tengas problemas mira a Jesús y podrás andar sobre las aguas quizás no físicamente pero él te va a ayudar de maneras de maneras increíbles en medio de las circunstancias y cuando te estés hundiendo porque quizás has quitado tu mirada de Jesús clama a él como hizo Jesús ¿eh? Pedro empezó a gritar ayúdame Jesús que me estoy hundiendo y Jesús le cogió de su mano y Jesús cogerá tu mano también para que no te hundas en medio de la tormenta en medio de los problemas él cogerá tu mano y te ayudará ¿eh? cuando nosotros clamamos a él dice Jeremías 33 clama a mí y yo te responderé clama a él y te responderá ¿sí? así que en ese día hemos aprendido a confiar en él a no temer que él puede rescatarnos en medio de la tormenta ya está y calmar los vientos y los mares y a que él es nuestro auxilio en medio de la tormenta a poner nuestra mirada en él y clamar porque él nos va a rescatar nos va a ayudar en medio de lo que vivamos y nos puede dar paz en medio de nuestros miedos también ¿amén? ¿amén? un beso a todos